Bueno y continuamos con más de tu programa favorito, quemando fiebre directamente del pueblo de Guayanilla y es un amigo muy especial de muchos años de la fiebre, mi amigo William Torres, pero mejor conocido como Marty Music Arch directamente de Guayanilla. Marty, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien Pablo, ¿y tú cómo estás? Oye, primero te quiero dar las gracias porque cada vez que nosotros hacíamos un evento que yo planificaba los eventos para esos tiempos del boceteo, las fiebres en Añasco con nuestro amigo Eri, Yamil y tú siempre decías presente hermano, que buenos tiempos vivimos de la fiebre ahí. Los mejores, los mejores tiempos. Mira Marty, cuéntame, ¿cuánto tiempo tú llevas en la fiebre bregando con cascos, con volkis? Primero empezaste por los Volkswagen. Sí, yo me crié en los volkis, crecí con ellos y llevo pues desde pequeño, como pueden ver allí al fondo, ese fue mi primer carro, desde el 99 lo tengo Pablo. ¿De verdad? ¿Y empezaste a meterle cositas? ¿Te gusta la fiebre? Trabajando, trabajando desde Nene y para tener mis cosas siempre. Mira, y adicional a eso, tienes otros volkis adicionales que pendiente al programa que los vamos a sacar también. Sí, los próximos juguetes sí, tengo tres más. ¿Tres más? Mira, esta guagua que está aquí atrás de mi espalda, a mí me da mucho sentimiento, esa guagua era mía. A aquellos tiempos del boceteo y tú adquiriste esa nave ahí. Yo no creo que ya llevan como 7, 8 años, ¿verdad Martí? ¿Qué pasó eso? La guagua se estrenó para el 2014, ya llevamos unos añitos con ella, el tiempo pasa rápido. Mira, háblame de la famosa reina del sur. ¿Por qué la famosa reina del sur? La maldita reina. La maldita reina del sur. ¿Por qué eso? Pues porque, tú sabes, la otra guaguita que yo tenía, la roja. Sí, claro. Esa era la reina del sur. Ajá. Y entonces, pues, ya tú sabes cómo se comporta esta guagua. Sí. Mira, les quiero contar esto, en los tiempos del boceteo, cuando nosotros estábamos haciendo esos eventos en todo Puerto Rico, en el área oeste, cada carro, ¿verdad Martí? Tenía su nombre. Tenía su nombre. Y por eso es que la guagua se llama la maldita reina del sur. Es la guagua. Porque cuando hacían las competencias, se inscribían los vehículos, uno ponía el nombre del carro para que ya la gente supiera, y siempre era bueno, mira, ¿viste el pase que dio la de Martí, la maldita reina? Qué buenos tiempos. La gata salvaje. La gata salvaje, la otra también. Sí, esa dio mucha candela. Mira, cuéntame, ¿qué modificaciones tiene la maldita reina del sur? ¿Qué tienen metido ahí? Pues en estos momentos estamos usando 421 invertido, que es la nueva modalidad que se está utilizando ahora en cuestión a los bajos. Se ve algo más exótico. Claro. Entonces pues tenemos 20 drivers 2 pulgadas, tenemos una combinación de driver PH con driver TI. El driver PH es un driver de voz, y el TI un driver de high. Y pues tenemos 16 medios, que son las bocinas como que de 10, y los tweeters. Entonces la guagua es... ¿Qué tienes para mover los amplificadores, Aymar, para mover esa música? Eso es lo que te iba a comentar. La guagua es full power O, son los amplificadores más potentes que hay ahora mismo en el mercado. La guagua, yo le había hecho unas modificaciones de unos alternadores, tenía tres alternadores, para que tuviera mucha corriente. ¿Todavía sigue igual en eso? Todavía sigue igual, eso lo hizo nuestro amigo Óscar. Ajá, Óscar, el viejo, que le mandamos saludos. Sí, eso quedó, ya tú sabes. Eso quedó de chon. Sí. Qué bueno, Marty. Adicional a eso, estás en el pueblo de Guayanilla, tienes tu propio negocio de lo que es sonido, ¿qué servicios das a los fiebros aquí en el pueblo de Guayanilla? Pues mira, estamos aquí en Guayanilla, justo al lado del Hotel Costa Bahía, tenemos toda clase de equipo de sonido, hacemos custom, instalaciones, todo. Aquí tú vienes y se te hace todo, los trabajos no se van a otros sitios, ni nada aquí, todo se hace aquí. También tenemos tablillas, tenemos accesorios, tenemos luces LED para su carro, para que salga de aquí ready. Mira, Marty, también tiene los carros modernos, monta su mounting kit, que si quieren cambiarle radio no tiene sistema de Bluetooth, también tú bregas con eso. Tenemos todo eso, tenemos mucha variedad de mounting kit y todo para que los carros salgan como de fábrica. Mira, estás activo en las redes sociales, donde te pueden conseguir, y en los números de teléfono, aquellos fiebros que quieran más información de cualquier tapete o cualquier radio, información de cualquier vehículo. Ok, mira, estamos en Facebook bajo Marty Music Arts, tenemos una página, un fanpage allí, también estamos en Instagram, Marty Music 83, y pues nada, estamos en el 939-265-5952. Recuerden, estamos en Guayanilla. Martín, gracias por eso, de verdad que bien agradecido de que siempre estuviste con nosotros, y tú me estás dañando para inventarnos algo en Mayagüez. Vamos a ver si hacemos un buen evento allí para todos los fiebros que siempre nos han seguido en el área oeste y de todo Puerto Rico. Así que vamos a una pausa y en breve continuamos con más de tu programa favorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!